¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy día los invito a bailar y a jugar. Vamos a hacer una clase de educación física muy entretenida. ¿Preparados? Ya niños los invito a ponerse de pie y a disfrutar de este entretenido baile. ¡Muevan todo su cuerpo! ¡Esta es la batalla del movimiento! 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 ¡A mover las piernas y parar un momento! ¡A mover las piernas y parar un momento! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Y ahora las piernas! ¡Hey! ¡Así a mover el cuerpo a todos! ¡A bailar! ¡Esta es la batalla del movimiento! ¡Esta es la batalla del movimiento! ¡A mover la cola sin parar un momento! ¡A mover la cola sin parar un momento! ¡Los pies! ¡Las piernas! ¡Y ahora la cola! ¡Hey! ¡Así a mover el cuerpo a todos! ¡A bailar! ¡Esta es la batalla del movimiento! ¡Esta es la batalla del movimiento! ¡Esta es la batalla del movimiento! ¡A mover los brazos sin parar un momento! ¡A mover los brazos sin parar un momento! ¡Los pies! ¡Las piernas! ¡La cola! ¡Y ahora los brazos! ¡Hey! ¡Así a mover el cuerpo a todos! ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento ¡Esta es la batalla del movimiento! ¡Muevo la cabeza sin parar un momento! ¡Muevo la cabeza sin parar un momento! ¡Los pies! ¡Las piernas! ¡La cola! ¡Los brazos! ¡Y ahora la cabeza! ¡Hey! ¡Así a mover el cuerpo a todos! ¡A bailar! ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento ¡Es la batalla del movimiento! ¡A mover el cuerpo sin parar un momento! ¡A mover el cuerpo sin parar un momento! ¡Los pies! ¡Hola niños y niñas! ¡Cómo están! ¡Qué bueno que estén bien! Hoy día ya es viernes, así que relájense, bien el fin de semana y hoy día nos toca educación física, yo sé que les gusta mucho y a mí también ¡Como ya vieron! Como ya vieron, estuvieron bailando con el baile, este es el baile del movimiento ¿Les gustó? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que les gustó! ¡Qué bueno que les gustó! ¡Porque a mí me encanta esa canción! ¡Me encanta! Y el baile nos sirve para mover el cuerpo, ¿cierto? Y para soltar el cuerpo, ¿ya? Porque lo que viene ahora necesita que su cuerpo esté bien calientito para poder mover los músculos Vamos a hacer un juego, ¿ya? Aparte del baile, vamos a tener juegos, ¿ya? Miren lo que tengo acá, esto es un pañuelo, este pañuelo yo me lo pongo acá en el cuello para que no me dé tanto frío, ¿ya? Y el juego consiste en, yo te voy a pedir que corras a buscar el objeto que yo te voy a mostrar, ¿ya? Y tienen que llegar hasta acá, donde estoy yo, y mostrármelo, ¿les parece? ¡Ya! Todo comenzó a la cuenta de uno, dos y tres Vayan a buscar al baño o al dormitorio el cepillo de la mamá o el cepillo de pelo que utilizan todos ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Yo les espero! ¡Muy bien! ¡Llegaron! A ver, muéstranmelo así ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Uy, que corre rápido! El Felipe, el Alonso, el Osvaldo, el... ¿quién es? ¡Ah, el Rafael! ¡Muy bien! La Josefa, la Catita, la Amparo veo por ahí ¡Qué bien! ¡Ya! Todos ganaron entonces A ver, ahora los voy a desafiar Y tendrán que ir a buscar ¡El cepillo de dientes! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven a buscar el cepillo de dientes! ¡Apúrense! ¡Muy bien! Llegaron con el cepillo de dientes ¡Uy, que corren rápido! ¡Súper rápido, ¿cierto? El cepillo de dientes ¿Para qué nos sirve? Para lavarnos los dientes ¿Cierto? Que es importante lavarse los dientes ¡Ya! Ganaron todos los niños y todas las niñas Ahora van a ir a buscar el pañuelo de la mamá O del papá que se pone en el cuello ¡Corran! ¡Apúrense! 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 ¡Ustedes pueden! ¡Excelente! ¡Muy bien! A ver, todos mostrando el pañuelo Todos mostrando el pañuelo ¡Muy bien! ¡Uy, que corren rápido! De verdad que pensé que los iba a pillar Y que no iban a encontrar las cosas Pero han aceptado a todas Pero apuesto que no saben dónde está La zapatilla de la mamá o del papá A ver ¡Ya llegaron! ¡Pero qué rápido! Estos niños son súper deportistas ¡Qué bien! Ya, ahora Sobre todo en este tiempo Todos tenemos una Mascarilla ¡Corran a buscar la mascarilla del papá y de la mamá! ¡O suya también! ¡Corran, corran, corran! ¡Yo la espero! O si no, el que no trae nada Va a tener penitencia ¡Muy bien! A ver, todos mostrando la mascarilla ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, la mascarilla entonces ¿Para qué la utilizamos? ¿Para qué utilizamos la mascarilla en estos tiempos? Cuando tenemos que salir a la calle, ¿cierto? Para que no entre el bichito por la nariz ni por la boca ¡Muy bien! ¡Ya! A ver ¿Qué más puedo pedirles? ¡Vayan a buscar alguna fruta! Yo tengo una manzana acá ¡Vayan a buscar una fruta! ¡Corran, corran, 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 corran! Corriendo, moviendo los músculos ¡Eso! Las piernas dan dos saltos grandes ¡Muy bien! ¡Guau! Llegaste de los primeros, Matías ¡Muy bien! ¡Excelente! A ver, la ganiz ¿Qué trajiste? ¡Ay, qué rica fruta, Deniz! ¡Súper bien! ¡Ya! La última cosa que van a ir a buscar Y yo creo que todos tienen en su casa también ¿Cierto? ¡Es un yoki! ¡Vayan a buscar el yoki! ¡Corran, corran, corran, corran! Y todos mostrándome el yoki ¡No me hagan lesa! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Uy, qué lindo soy yo aquí! ¡Miren! Este dice K ¡A ver el de ustedes! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¿Les gustó el juego? ¡Sí, es entretenido! ¿Cierto? En educación física Nosotros no solamente tenemos que hacer Así, gimnasia Y estirar nuestro cuerpo ¿Cierto? Podemos jugar a la pelota Podemos hacer gimnasia Podemos estirar las piernas Los brazos La cabeza Podemos jugar Hacer juegos grupales Y como estamos en las casas Con la familia Los invito a hacer Este juego Con su mamá Con su papá Con sus hermanos Con los abuelitos Con los tíos Con quienes estén en la casa Y así no se van a aburrir En esta cuarentena Les dejo un besito Y mándenme un video Para ver cómo les resultó El juego ¿Ya? Los quiero mucho ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!